Buenas tardes, Luis Ocio Sánchez, ex vicepresidente de Bolivia durante el gobierno de Jaime Pazamora, falleció este martes a los 83 años, a consecuencia de un profundo deterioro de su salud. Ocio fue el principal dirigente y jefe nacional del Partido Demócrata Cristiano, el político nacional del departamento de Potosí, y tuvo una larga trayectoria en la docencia universitaria.